Jugando sobre la cancha de la Facultad de Cultura Física en la capital holguinera, el once local impuso el ritmo de juego y aventajó en todos los aspectos a la formación indómita, apoyados en un buen trabajo de la línea media y el desplazamiento y puntería de sus principales hombres de ataque. El prometedor delantero Cristian Valiente fue la gran figura del partido al anotar un gol de penalti al minuto 76 y dar tres asistencias para igual número de dianas. De esta forma, Cristian se ratifica como líder cañonero de la liguilla con un total de nueve y ya sueña con el uniforme de la absoluta. Estamos seguros que el equipo de nosotros no es segundo de nadie y lo estamos demostrando. Le hemos ganado a los dos equipos que discutieron la apertura y vamos a seguir trabajando y estamos sumando puntos que es lo que importa. Tenemos un equipo bastante unido, sacrificado, trabajando el día a día, siempre ahí entrenando, siempre fuerte a la pelota, haciendo un buen trabajo y buscando y buscando y buscando y buscando, que lo que nosotros hacemos es sumar puntos y estamos buscando los puntos que nos hace falta. Otro joven talento, el volante Marcos Campos, anotó un par de goles a los minutos 43 y 63 para mostrar nuevamente su proyección hacia la selección nacional sub-20. Me siento orgulloso de poder ayudar a mi equipo y ayudarlo a salir adelante, seguir trabajando duro para que vengan los resultados que todo un pueblo está esperando por nosotros. Hemos tenido buena comunicación con los refuerzos, nos hemos unido, hemos sido una familia y todo va saliendo bien, gracias a Dios. Las cifras para la importante victoria de Holguín se concretó con anotaciones de Leandro Pérez a los 4 minutos y de Darío Pérez al 26. Santiago descontó por intermedio de Eduardo Hernández y Pablo Labrada a los minutos 41 y 80, el primero de ellos desde los 11 pasos. Con este resultado, las Panteras se quedan como líderes del torneo y ponen sobre la mesa de los análisis el buen desempeño del colectivo técnico que encabeza Wilfredo Pepe Bicet. Quiero decirte que lo que está sucediendo no fue obra de la casualidad, fue que el equipo tuvo una buena preparación, nosotros tuvimos alrededor de 5 meses preparándonos. No fue una preparación perfecta, pero sí fue buena, tuvimos buen apoyo del organismo, fundamentalmente de la Academia Provincial de Fútbol. Los muchachos se lo están creyendo, le hicimos planteamiento táctico a Santiago y salió. Hace rato que teníamos la deuda con Santiago y creo que ya es el momento de Holguín volver a la cima que siempre ha estado. Ahora a Holguín le restan un partido como local frente al sublíder Guantánamo y dos en cancha ajena ante Cienfuegos y Matanzas. Los titulares de la prensa parecen no acabar, mientras este proyecto de jóvenes valores hace renacer el prestigio en esta parte de la geografía cubana. Desde Holguín, Carlos Fernández y Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.